Amigas, amigos, buenas tardes, pues hoy, hoy como todos los martes, su programa, su programa favorito, escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras. Iglesia sacerdotal de Jesucristo, y desde luego con todas y todos ustedes, el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Arias. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, muchas gracias. Y nos acompaña también, como siempre, la señora María Elena Cabrera. Un gusto que estén por aquí, caray, hombre. No, pues el gusto es nuestro, licenciado, que nos abra camino de seguir adelante, dando la transmisión de lo que es lo que Dios está haciendo a través de sus escrituras. Y la verdad que es un tema muy interesante porque cada vez lo proyecta más claro el Señor. Entonces, para nosotros es un gozo, licenciado, estar aquí. La verdad, y que la audiencia también nos respalde. De hecho, un saludo a todos los que nos sintonizan en California, que preguntaban también por el programa. Ya les estaré dando las directrices del nuevo proyecto, los avances que estamos dando y que el licenciado está compartiendo también. Ha mejorado mucho todo el proyecto, así de que tenemos buenas nuevas también para ustedes. Así que, lejos de tener el proyecto, parece que va avanzando y ampliamos el más. Así es. Entonces, y todo eso, gracias a Dios, porque el plan de Él es perfecto. Nadie lo va a detener, porque es Dios el que está en el asunto. Así de que, pues, gracias, licenciado, la verdad, porque ha sido un lugar de mucha proyección y gracias por todo su apoyo también. Al contrario, al contrario, ministro, muchísimas gracias. Yo quiero comentarle, verdad, que fíjense bien, amigas, amigos. Y pues ustedes me conocen de toda la vida, saben con cuánta gente pues tenemos interacción, ideologías de unas, ideologías de otras, posiciones sociales de unas, posiciones sociales de otras, grados de intelectualidad de diferentes, de diferentes niveles. Y yo quiero comentarles, desde que el ministro Juan Israel Morales Arias llegó aquí al grupo periodístico suroeste de Guanajuato, déjenme decirles que mi esencia, mi esencia se ha visto modificada. No quiero decirles que soy el ser perfecto, porque nadie lo es, pero en gran medida me está ayudando a ser mejor cada día. Pues, no, pues, muchas gracias. La verdad es un aliciente para nosotros, porque uno mismo va siendo transformado. Yo a veces me sorprendo de lo que Dios habla, porque de repente, pues, le digo a Dios, me llora, cómo vamos a tratar el tema, y cuando revisamos el programa, digo, wow, ¿y es donde la tenías guardada? No me lo echo yo a la bolsa, sino que es Dios realmente el que está haciendo estos cambios que están pasando en el mundo espiritual y en los líderes religiosos, porque es Dios el que está orando ahora en esta raza que Él está creando. Son cosas, la verdad, muy motivantes y de ponerse a pensar y a visualizar al cambio que está sufriendo la iglesia hoy en día, porque afecta a la sociedad, al gobierno, a todo en su entorno. Entonces, esto es muy, mucho, pero muy interesante, y que nos pongamos a tener esa comunión con el Ser Supremo, como usted está sufriendo esa transformación, es Dios el que lo hace, es Dios el que lo proyecta, porque, pues, yo solamente, como les repito, soy el burro que el Señor usó para llevarlo. Así es de que no me puedo jactar de nada, sino del gran privilegio nada más de servirle al Señor y de llevar su palabra como Él quiere, como Él adquiere nada. Entonces, pues, realmente es Dios el que nos puede transformar, y si usted abre su corazón y abre su mente a quitar argumentos que de repente no dejaban llegar esa bendición, usted también va a ser transformado, porque es Dios el que lo hace, no es la persona. Bueno, entonces, este, pongamos atención en todos sus cambios y la evolución que la Iglesia está llevando hoy en día. Que no nos confundamos, ni vayamos en pos de argumentos personales, sino directamente con el Creador. Y tiene razón el Ministro, amigas y amigos, tiene razón. Todas y todos ustedes llevan dentro de sí, dentro de su alma, ese hálito que el Supremo Creador les ha exaculado, y que ese hálito es manejado, desde luego, por la voluntad divina, pero también por el énfasis, por aquella cualidad muy especial que ustedes le pongan. Dios, Dios en su infinita sabiduría, no nos va a marcar un limitante a nuestro libre albedrío. Sin embargo, sí nos lo controla. Pues, ¿qué tenemos para el día de hoy? Así es, bueno, para el día de hoy, yo lo que les quisiera tocar es el tema, la evolución que está llevando la Iglesia. Si hacemos un poco de historia, en el tiempo de los romanos, que fue la época que marcó mucho a la sociedad y a el mundo, pero por el reinado que tuvo y lo que pasó, la afectación que hubo en el tiempo de Jesús, que estamos hablando de cuando Jesús nació, venía el rey de los judíos, y en ese tiempo Herodes, por lo que peleaba él era su reino, o sea, era extremadamente sanguinario. Eso es lo que redacta la historia, y eso es historia fuera de la Biblia. Usted puede ir a la historia de Roma, y usted lo va a ver sin Biblia, tal como son las cosas, en la afectación que tuvo dentro de la Iglesia. Pero si en la historia nos está marcando de un ser sanguinario, tremendamente cruel, que no quisiera tenerlo a nadie por enemigo, imagínese la persecución tan feroz que hizo para querer destruir a Jesucristo. Cuando se enteró de cuando se burlaron de él, porque no le dijeron dónde estaba el Mesías, porque él quería ir, pero quería ir a matarlo. Obsérvenlo ustedes, amigas y amigos, ya se acercan por ahí las tradicionales pastorelas, una tradición muy genuina de nuestros pueblitos, pues chiquitos como Péjamo, hombre, y ustedes lo van a poder apreciar, cuando sale ese capítulo que está narrando el ministro, desde luego son actores que están representando a Herodes, a los pastores, a los cingos, a los tres reyes magos, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes, observen, cómo mucha gente, cuando hace su aparición el rey Herodes, de inmediato un sentimiento de repulsión. ¿Por qué? Por aquella felonía, por aquella villanía que cometió, al ordenar, decapitar a todos los infantes menores de un año. Sí, es una situación muy cruel, y eso está en la Biblia, a veces dice, pues el asesinato de los inocentes. Entonces, en esa persecución nosotros estamos viendo bíblicamente lo que Dios ya había dicho que iba a pasar. Con esto lo que quiero enfatizar es, esa lucha que hay continua desde el inicio de la creación, cuando hubo esa rebelión en el reino, hasta los tiempos de hoy, esa lucha continúa, eso no hay tregua, no hay día de descanso, no hay holiday, no hay over time, no hay nada, eso es una guerra continua de las tinieblas en contra de la luz. Pero sabemos que la luz triunfó, va a salir adelante y se va a desarrollar el propósito, tal como Dios lo tiene estipulado. Pero es importante ver nosotros la historia y para que nosotros veamos la evolución que debe de llevar la iglesia. ¿Necesarios los ministros para llevar la palabra del Señor? Claro. Pero también hoy es necesario que usted como creyente de Jesús, tenga esa comunión con Él y ese diálogo con Él, porque es imperante que el Espíritu Santo nos gobierne, nos guíe y nos lleve a toda verdad. Porque hoy con tanta cultura, con tantas proyecciones, con tanta contaminación, con tanta evolución que ha llevado el Evangelio, porque lo han contaminado, incluso en la iglesia del principio, entonces se crea confusión. Pero si vamos, nosotros revisamos la historia y lo que Jesús dejó, tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y vamos a avanzar al propósito de Dios, a esa iglesia que es espiritual, que no necesariamente necesita usted estar en un templo de cuatro paredes, sino que en su casa, al estar conectado usted con Dios, se está conectando en esa iglesia que es espiritual, lo cual nos hace amarnos a usted, a mí y a los que participamos de ese Espíritu de Jesús, porque es el mismo Espíritu, el mismo Dios, y vamos a caminar en esa unidad, así como camina un cuerpo. No le pide la mano derecha, permiso a la izquierda, para hacer lo que quiere hacer. No le pide el pie izquierdo, permiso a la mano, para hacer lo que quiere hacer. El cuerpo va en una misma armonía y sin ni siquiera estarse hablando. Va por el mismo Espíritu caminando y así debe caminar la iglesia. Por eso es importante que veamos la evolución que está llevando la iglesia hoy. Todo esto que ha pasado con la pandemia, toda esta guerra espiritual que hay, Dios es el que está en control de todo eso. Por eso volviendo y remontándonos al principio, todo lo que ha transformado a la iglesia desde el tiempo de Herodes, con esa matanza que hizo con esos niños, quería matar a Jesús, quería deshacer a ese rey, pero ese Herodes, cuando Jesús le manda decir que lo quieren parar, que no quieren que siga trabajando, Jesús le dice vaya y dígale a esa zorra que mi padre y yo trabajamos ayer y hoy. O sea, le está dando no un sobrenombre, le está dando a la potestad que está gobernando a ese ser, a ese gobernante, que es el que quiere parar a Jesús. Jesús le habla directo, vaya y dígale a esa zorra. Jesús nunca puso sobrenombres a nadie. Le está hablando espiritualmente a esa potestad que lo estaba queriendo parar. Entonces, si nos enfocamos en el mundo espiritual, vemos lo espiritual que influye en el mundo terrenal. El mundo terrenal, secular, no se gobierna solo, se gobierna por el mundo espiritual. Ahí es donde está la guerra. Entonces, la evolución de la iglesia, en ese entonces, tenemos nosotros que abrir nuestro entendimiento para los cambios que ha hecho Jesús. Por ejemplo, hay mucha confusión hoy, hay mucha pelea por el sábado, por el día sábado, por los desmandamientos que dejó Jesús y que ha sufrido una transformación en la evolución de la iglesia. ¿Ok? Recordemos que Dios le dio esos mandamientos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para enseñar a un pueblo conceptos de buscar y poner atención en lo que Dios quiere. ¿Ok? Son conceptos. Entonces, viene Jesús, cumple los diez mandamientos porque nadie los podía cumplir. Cumple los diez mandamientos y ahora Él viene y pone un mandamiento nuevo, una ley nueva. O sea, hubo un cambio de ley. Ya los diez mandamientos los cumplimos con Jesús. Al estar con Jesús, al vivir en Jesús, nosotros ya nos vamos a matar, nos vamos a robar, nos vamos a desear a la mujer de nuestro prójimo, nos vamos a adulterar la palabra, nos vamos a menospreciar el sábado porque entendemos que son conceptos. Ese sábado que marcan y quieren agarrarlo como secular es un estado donde descansamos de todo el trabajo que hacemos para el Señor y le dedicamos ese día al Señor. No es que lo practique usted el sábado y lo haga el sábado y con eso usted va a ser mejor persona. Vamos a caer otra vez en religiosidad, en tradición. Es un estado, un concepto donde entramos y en el gozo del Señor por las obras que hicimos y trabajamos para Él. Ahora, la ley cambió. La ley dice en el libro de Hebreos que cuando hay un sacerdocio nuevo, forzosamente hay un cambio de ley. Vino el sacerdocio de Jesucristo y Jesús dijo, yo no he abolido a abolir la ley. No la abolió, la cumplió y puso la ley espiritual, la que eres. Por eso dijo Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. entonces, el amor, el concepto del amor del Señor, ahí encerramos todo. Por eso Jesús decía, en esto se encierra todo, en que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con tu alma y tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se encierra todo. Entonces, nosotros queremos volver a la tradición que le dejó a Israel, nos estamos confundiendo y no estamos dejando que avance el Espíritu. Nos apegamos al Antiguo Testamento, profecías, tradiciones, todo, cuando en Jesús vino ese cambio y esa evolución para que nosotros avancemos a ese mundo espiritual. De nada me sirve a mí practicar el sabato si mi persona no tiene conexión con el Señor y no cambia. El practicar el sábado, el practicar esas tradiciones, no me va a hacer una persona nueva. No me va a hacer que realmente tenga esa comunión con Dios. Lo que me va a hacer tener esa comunión con Dios es que saber que Jesucristo murió por mí, pagó por mis pecados y me ha abierto la dimensión espiritual para llegar con el Padre a través de su pacto y de la comunión con Él. Yo no voy a dejar de ser los defectos que tengo si Él no me cambia, si Él no me transforma. No es el Cristo, no es la doctrina, no es nadie, es Dios que le crees a su doctrina y tienes esa comunión con Él. Él es el que te va a transformar. Los demás somos vasos para dar la luz que Dios quiere y ayudar a los que vienen atrás a llevar las cargas y avanzar al propósito de Dios. es libertad, no es atarse a un ministro, a una iglesia, a un ministerio y pensar que eso nos va a hacer mejores personas. No, Señor. Lo que nos va a hacer mejores personas es creer en Él, amarlo como Él nos dejó su ley, una ley nueva, en un sacerdocio nuevo, no tradicional. Por eso, tanta confusión que hay hoy en día. Y desde luego, amigas, amigos, en nosotros, en ustedes, está la solución a todo esto, está la práctica de todo esto. Yo me atrevería a hacerles a ustedes la pregunta. No quiero decir cuántos días le dedican a comunicarse con Dios. Simple y sencillamente les pregunto cuántos minutos, cuántos minutos le dedican a ustedes en una semana a buscar un encuentro con Dios. Contéstense, ustedes mismos, con toda honestidad y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que serán muy, pero muy, 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 muy poquititos los que podrán dar una respuesta afirmativa. La enorme mayoría, ministro, ¿qué es lo que hacemos? El día sábado, lejos de buscar ese acercamiento con Dios, lo dedicamos a festines, lo dedicamos a embriagarnos, a drogarnos, en fin, a puros, sábado social. Nos olvidamos de ese contacto, de esa comunicación, de ese acercamiento con Dios. Así es. El sábado lo instauró Dios, no lo instauraron las leyes, no lo instauraron los hombres, como el día de descanso laboral, no señor, el sábado es precisamente para buscar y encontrar ese acercamiento con Dios. Así de sencillo. ¿Qué más te hizo? Esa comunión con Él, pues así es lo que estamos hablando, porque lo que sé que si revisamos la historia han subido transformaciones a través de las conquistas, de las imposiciones por reyes. Acuérdense que cuando estaba en el tiempo de Jesús, estaba Herodes, que hizo esa matazón. Pasó ese tiempo y viene, en ese tiempo había una persecución a los cristianos especialmente, los mataban, los partían en dos, o sea, los habitaban a los leones, era a exterminar esa raza cristiana, que lejos de exterminarse se reproducían más, era una cosa extraña, porque incluso con esos sacrificios que hacían, gente que vivía esos sacrificios, se apegaban más, más a la religión cristiana, al evangelio de Jesús y se reproducían más, pero viene después un cambio, viene Constantino y cambia las cosas y después de perseguir a los cristianos ahora tiene carta abierta para hacer sus cultos. ¿Qué fue lo que pasó con Constantino? Cuando iba a él en la conquista, porque hizo un viaje largo para poder llegar hasta Roma y conquistar, en el camino tuvo un experiencia Constantino, tuvo un sueño y un ángel que el Señor le habló y le dijo que se hiciera cristiano y que iba a conquistar y iba a tener éxito. Constantino a partir de ese sueño mandó poner en su estandarte la cruz, el símbolo del cristianismo y así fue como conquistó y él vio y dijo este Dios es más poderoso que los demás. Este Dios de los cristianos y esa fue su base y siguió adelante. No se hizo cristiano pero creyó que Dios le había dado la victoria. Siguió adelante pero no dejó sus costumbres de adorar al Dios solo. Entonces, en esas adoraciones, en esa falta de comprensión, de adentramiento, comunión con el Espíritu Santo, sus costumbres las empezó él a implantar. Se practicaba el día sábado que era el día de descanso y él implantó el día domingo por adoración al Dios del Sol. Entonces, vemos la transformación y se puede decir contaminación o torcedura de los mandamientos que el Señor le ha mandado a hacer. Iba a comentar algo a ustedes. Que se fijen ustedes qué interesante. El Supremo Creador nos habla del sábado como día de acercamiento a él. Y el emperador Romano Constantino él optó por buscar la cuestión de que fuera el día domingo el día domingo como el día el día que se dedicara no a la adoración sino al día de descanso. Una situación amigas, amigos que de verdad pues sí está para meditarlo. Estoy seguro que muchos de nosotros muchos de ustedes amigas, amigos ignoraban esta situación. Yo en lo particular soy sincero ministro yo lo ignoraba no tenía ese conocimiento del por qué el sábado o el domingo. Qué interesante ahí está la mano amigas, amigos de Jesucristo. La mano que nos ilumina estamos ya yo ya estoy viejón y cada día que pasa cada hora cada segundo aprendo una cosa nueva y ahorita caray muchas gracias Dios. Adelante Dios. lo interesante es eso que aprendamos la historia veamos lo que Jesús nos dejó porque la palabra es real y dice que Dios la palabra de Dios cómo cómo es que va el verso ese marchito se la flor se me fue el me agarró también pero se me cruzó el cable pero la palabra de Dios es para ayer hoy y siempre los tiempos cambian pero la palabra de Dios no cambia es la misma lo que pasa que nosotros la comprensión el entendimiento nuestra cultura nuestro pensamiento todo tiene que evolucionar conforme a la palabra de Dios porque esa no cambia es la misma los conceptos son los que de repente entendemos mal y como estas cosas que hizo Constantino y cambió entonces torció las cosas del evangelio la palabra que Dios había dejado en ese entonces para el antiguo testamento e implantó el día de descanso como lo estaba diciendo aquí licenciado el día domingo cuando los judíos practicaban el día sábado y era el día de descanso esas transformaciones que ha sufrido son varias no nomás es esa por ejemplo también los bautismos los bautismos eran en el río era una persona que tiene entendimiento y que puede decir yo creo el símbolo el acto de entrar en el agua completamente y salir símbolo de morir para el mundo y resucitar en Cristo algo tan importante lo cambian y después es solamente un chorrito de agua en la cabeza yo le llamo el bautismo del piojo porque es el piojo el que se baña porque la persona la persona no va en contra de lo que estipuló Dios porque dice que el que crea y sea bautizado y un niño que va a creer como puede decir que cree en Jesús pero como venía la creencia en los estudios en el razonamiento humano la cultura que no que ya la persona ya nace con pecado y ya el niño ya pecó y si se muere pues se va al infierno y tantas torceduras de la palabra por no entenderlo entonces decretaron que tenían que ser bautismo para que si moría el niño se fuera al cielo cosa que no es bíblico entonces de ahí se transformó también el bautismo otra confusión y otra pelea porque cuando empezamos a ver las escrituras y vemos que va en contra de lo que dice la palabra entonces lo hacemos por cultura porque lo implantaron los líderes religiosos para mi es Satanás metiéndose en las personas para querer estropear el propósito de Dios entonces si nosotros somos conscientes y le pedimos al señor dirección y vemos lo que el señor dejó nos vamos a pegar a su palabra otra de las que alteraron tremendamente fue la Santa Cena la Santa Cena el vino y el pan del señor antes de entrar a este capítulo de la Santa Cena fíjense ustedes amigas amigos que grande es la sabiduría de Dios nuestro señor hizo del bautismo de que el bautismo debe de realizarse como se realizaba en un río una pregunta para todas y todos ustedes alguien alguien que se haya bañado dos veces en el mismo río nadie absolutamente nadie porque el río cada instante cada segundo se renova es agua en movimiento el río así así también amigas amigos la voluntad de Dios encaminada a propagar su doctrina a propagar su creencia se está renovando en forma continua y continuada fíjense la base el fundamento desde el bautismo en un río en un río que vuelvo a reiterarlo en cada segundo está cambiando ya no es el mismo río el agua ya se fue es agua nueva vida nueva la última cena entonces entonces todas esas transformaciones han quedado en conclusión y de repente el cristiano no lo sabe porque no estudiamos la historia porque estamos continuamente estamos adoctrinando porque es continua la evolución entonces esas cosas se pasan se pasan por alto llegan confusiones llegan argumentos razonamientos humanos y se implanta lo que se dice la escritura doctrina de hombre se va a hacer de este modo porque ese razonamiento quedó porque esos líderes en ese gobierno implantaron ese método como costo pero siguió con sus creencias con la adoración de Apolo y otras cosas que hay ahí hay bastante tema que cambiar cuestiones de la virgen santo y montones de imágenes que se hicieron cuando en la palabra lo habla claramente entonces ha sido imposición de los líderes religiosos de los gobiernos así como con Sastino que ha transversado el evangelio ha implantado un sistema religioso en el cual Dios no quiere que te apegues a él sino que te apegues a su palabra porque su palabra es espíritu y el espíritu va renovándose conforme va evolucionando Jesús lo dijo así como cambia la persona así es el espíritu va cambiando que quiere decir que el espíritu ya la palabra de ayer ya no es hoy no sino que la palabra es para ayer para hoy y para siempre la palabra que era de ayer ahora evoluciona y tenemos una mentalidad más abierta por lo cual nuestro nivel espiritual es más alto que anterior se supone entonces si vamos aprendiendo de maneras de Dios y seguirlo a él en la evolución como él lo está marcando vamos a crecer y a dejarnos transformar por él porque es Dios el que está transformando esta iglesia y la está formando no es ningún pastor no es ningún apóstol no es ningún ministro no es ninguna implantación de ningún sistema ni ninguna denominación sino que es Dios el que está formando esta raza porque es una raza espiritual y eso es la comunión por el Señor y aquel que se apega a su palabra esa guerra de las tinieblas que hay por el sistema religioso y por tantas torceduras en el evangelio y la falta de comprensión que quiere detener el avance de Dios acuérdese Jesús vino y se implantó un sacerdocio nuevo y hubo un cambio de ley es bien interesante esto porque entonces los 10 mandamientos pasan a ser en una época para una enseñanza que un pueblo mirara lo que Dios quiere y lo busque a él viene Jesús y quita esas religiosidades esas cosas que no pudo hacer la ley perfecta y él lo hizo y nos dejó humanamente en esto se encierra todo que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu corazón y a tu propio amor como a ti mismo y el amor mismo va a evitar que hagas atropellos entonces no nos queramos volver al Antiguo Testamento y a tradiciones que nos van a tener encajonados en el pasado acuérdese anteriormente los profetas veían luces correr de un lado para otro veían pájaros de acero pero en aquel entonces ni celular había ni carro ni nada por burro camello burro y caballo entonces la mentalidad que estaban viendo no lo entendían ahora nosotros lo podemos entender porque esas luces querían correr para un lado y para el otro sin cesar te estás parando en la carretera estás viendo los carros correr por un lado para otro a los pájaros de acero que estaban viendo un avión pero en aquel entonces la comprensión el entendimiento no daba para eso estaban viendo a futuro lo que venía así nosotros la raza futura se va a reír de nosotros no se dirá mira esto ni por internet ni con tanto estudio ni con tanta técnica ni qué brutos me imagino que de repente se van a reír de nosotros cuando ahora nuestra mente nos tiene que dar para avanzar hacia adelante es una iglesia espiritual es una iglesia espiritual la iglesia no le pertenece a ningún ministro a ningún ministerio la iglesia le pertenece a Jesucristo y cuando los ministros aprendamos a dejar de pelear por bobadas entonces vamos a dejar que el señor obre a nosotros yo amo a todos mis hermanos no importa su pensamiento no importa sus errores yo los amo porque si creen en Jesús son mis hermanos aunque ellos no quieran por Cristo Jesús nos une yo los invito a que hagamos un lado nuestro pensamiento hagamos un lado nuestros errores porque el amor cubre multitud de faltas el que perdone de tal forma es Dios si ya me perdonó gracias hermano lo bendigo de todo corazón y si no me ha perdonado también lo bendigo de todo corazón avancemos hacia adelante dejemos que Cristo obre en nosotros que no se detengan proyecto de Dios adelante no se si tengan la iglesia sacerdotal de Jesucristo amigas amigos ministro Juan Israel Morales Arias donde estamos ubicados aquí en Pénjamo estamos ubicados aquí en Pénjamo en calle San Antonio número 11 entre Hidalgo y Morelos exactamente una cuadra de la iglesia católica no me acuerdo como se llama San Antonio San Antonio ah pues mire San Antonio entonces ahí estamos ubicados nuestros servicios son miércoles y jueves aquí en Pénjamo tenemos otras obras en Ciudad Humano ahorita están un poquito abandonados por la pandemia que ya no podemos darle atención así como anteriormente es una célula no es una iglesia es una célula está por abrirse otra en Pérola y otra en Guadalajara Guadalajara yo creo que es la más próxima pero yo creo que en Guadalajara ya tira más para la iglesia que a obra pero estamos esperando en el tiempo el Señor a que Él lo proyecte porque si Él no lo proyecta no lo da entonces yo no abro nada son proyectos y obras que hemos estado trabajando de alguna manera entonces pues ahí estamos ubicados en la calle San Antonio hoy en la iglesia esto sí es iglesia en Pénjamo calle San Antonio número 11 días de servicio miércoles y jueves ahí estamos a las 6 de la tarde y estamos en el Facebook como Iglesia Sacerdotal de Jesucristo Instagram Messenger y en Youtube también ahí nos pueden encontrar Youtube como Iglesia Sacerdotal de Jesucristo ahí puede ver nuestras enseñanzas y puede ver lo que estamos compartiendo esto es una doctrina que debe quedar en nuestros corazones y en nuestra mente entonces pues no sé si tienen algo más que decir licenciado sin más amigas amigos pues este fue su programa escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras tuvimos el gusto de pues en esta ocasión como siempre contar con la agradable presencia de la señora María Elena Cabrera y pues desde luego la magistral exposición del ministro Juan Israel Morales Arias amigas amigos el más venturoso de los atardeceres darme un buen día Gracias.